¡Muy buenas a todos! Soy Calatras, hablando desde mi retiro espiritual, no, no, más bien de los de recuperación física, que es como cuando hago directos todos los días, pero ahora no los hago, pero igual sigo estresándome por otras mil cosas, así que todo está saliendo a pedir de Milhouse. Vamos con esas noticias anime que alguien tiene que levant... Vamos con esas noticias anime que alguien tiene que levantar el país. Aunque esta no es la información que todos estábamos esperando sobre Gundam y esa misteriosa nueva serie que seguirá a las películas de este año, sí llega información sobre Mobile Suite Gundam Iron Blood Orphans Urur Hunt. Sí, has escuchado Iron Blood Orphans, así que seguramente esto te interese. Este spin-off de la famosa última serie de Gundam no es un nuevo anime, sino el videojuego relacionado con el anime anunciado desde el 2019, si no recuerdo mal. Este estará disponible en una aplicación especial de Gundam para sus juegos y tiene toda la pinta de juego de móvil con traxaciones, muchos personajes, mechas y demás, aunque como no, con una historia original del universo Gundam dentro de él. Su protagonista será Wistario Avam y, como bien dice el título, es otro huérfano que labrará su camino en las estrellas a base de batallas épicas sobre su armadura Gundam. Su sueño, lejos de Marte eso sí, es convertir Venus en un destino turístico. Bueno, no suena tan épico como lo de Marte, pero a ver qué tal se le da. Otro de los poderosos mangas más vistosos de la actualidad va a recibir animación. En este caso nos referimos a Witch Hat Atelier, de Kamome Shirahama. De momento tenemos un tráiler muy escueto y algunas palabras del mangaka agradeciendo a todos el apoyo a la obra, por lo que mejor miremos esta. Viajando a unas tierras sacadas de la imaginación del estudio Ghibli, tenemos a la protagonista, Coco, la cual vive en un mundo lleno de magia y fantasía, soñando con realizar grandes hechizos. Por desgracia, la chica nació sin poderes, por lo que tendrá que buscar otras maneras de traer magia a su vida. Y esto lo conseguirá gracias a cierto mago viajero con el que comenzará su aventura. Violence Action, hiperviolento manga protagonizado por una pelirrosa estudiante que se saca el dinero para su carrera y otros pequeños gustos a base de ser una asesina por encargo, va a tener live action. Aunque al menos su tráiler pinta la historia bastante más cómica y feliz que violenta. Por esto quizás se separe algo del manga. La protagonista será Kana Hashimoto, actriz japonesa que creo que ha salido en todos los live action de la última década casi nada. A mí personalmente no me ha llamado mucho la atención, tengo aquí todo el manga, es una trama algo episodica. De momento el manga original lleva seis tomos recopilatorios, siendo publicados desde el 2016. Ruby, una serie de animación que yo recuerdo por los increíbles vídeos que realizaron para las cuatro protagonistas, y que después empezaron a sacar temporadas non-stop con increíbles peleas muy, muy, muy carentes de sangre o maltrato en sus personajes, pero tampoco me hagáis mucho caso porque he visto tres o cuatro vídeos sueltos de la obra. El caso va a transformarse en anime, de la mano del estudio Shaft, alejándose así del 3D que hasta la fecha la representaba. Y ahora empieza lo bueno, porque esta nueva historia original llamada Ruby Ice Kingdom tendrá a Gen Urobuchi, creador de Madoka y Fate Zero, tras el concepto original de la historia. No es el director ni el guionista, pero bueno, algo habrá aportado. La animación se ve bastante decente, no algo excepcional, pero bonita de ver. Y pues solo queda ver cuánta libertad tendrán a la hora de hacer esta, alejándose o no de la original. Volviendo a la noticia del pasado, Oshietega al Kokun fue el manga creado por Kenja Suzuki, que fue a su vez aquel mangaka que fue condenado porque compró, como decirlo, libros de niñas desde Alemania. No, no, el que tocaba, el que levantaba faldas desmontado en una bici era otro. Ya dimos la noticia, por eso no quiero repasarlo todo. El caso se ha dictado sentencia no sé cuánto tiempo después. Ha terminado la cosa en un año y dos meses de cárcel, que podrá pasárselos en libertad condicional, y al cual se le han rebajado un poco las penas por el castigo que ya supuso que toda la obra del autor fuera retirada tanto de Japón como del resto del mundo. Kenja declaró que compró dichos artículos por gusto personal, sin escudarse en nada. Se ha mostrado muy arrepentido e imagino que hasta aquí llegará su historia en el mundillo. Vamos con una triste, triste, triste noticia en referencia a una de las bandas que mejores openings y endings y temas en general nos ha dado. Spire, famoso por sus temas para Gintama, Haikyuu, Gundam y un largo etc. Según parece y por enfermedad, el cantante de la banda, Ike, abandona esta definitivamente. Llevaba un tiempo de recuperación y recientemente volvió a recaer, por lo que decidió abandonar su posición. Parece que la banda va a continuar, pero sin el nexo de la potente voz de Ike, veremos qué futuro les depara. Y continuamos con otra triste noticia. Joder, menudo vídeo me está saliendo. Ha fallecido a sus 88 años Fujiko A. Fujio, apodo del mangaka creador de antiguas obras manga como Ninja Hattori-kun o Doraemon. Él y su compañero en la creación de Doraemon, Fujiko F. Fujio, pasaron juntos toda su vida y fueron alumnos del mismísimo Osamu Tezuka. Juntos además crearon unos estudios de animación en los años 60, gracias a los cuales nació la primera serie de los Osomatsu, Ninja Hattori-kun y por supuesto la primera temporada de Doraemon animado. Joguamusi Pedal tendrá una nueva temporada, sí, la serie de los ciclistas con cara de locos, que por cierto eso me recuerda a algo que contaré en la siguiente noticia. Joguamusi Pedal Limited Break es el nombre de la quinta ya temporada de la serie. Las noticias buenas, que continúa todo el equipo de producción de las antiguas. Las malas, eh, no hay ninguna mala. Bueno, que aún no se sabe la fecha, pero poco más. Y ahora vamos con el patrocinador de este vídeo, Planeta Comics, que me enviaron una buena cantidad de estrenos, entre los que encontramos la Planeta Manga número 11, que aumenta su velocidad de publicación, menos tiempo para la horrible espera entre capítulo y capítulo, y también llegan con el gran estreno de Blue Lock, que es como un Spokon de fútbol, pero teniendo todos caras de loco. Sí, efectivamente, como Joguamusi Pedal. Personalmente no pillé el manga con ninguna gana, porque yo y el fútbol, pues, a ver, a mí el fifita. Y la verdad, el planteamiento que hace y cómo se aleja tantísimo del Spokon tradicional ofrecen un increíble primer tomo. A ver cómo desarrollan la historia. De Spokon a Spokon continuamos con el tomo 6 de Haikyuu, un nuevo tomo de Boku no Hero Academia Ultra Análisis, ya sabes, uno de esos tomos con información de los superhéroes, etcétera, etcétera. Y terminamos con Seraphim, el manga perdido creado entre Satoshi Kon y Mamoru Oshii, que además, para alargar su estatus de culto, quedó inconcluso, cuando ambos autores encontraron diferencias en la historia que querían contar. Es muy espeso, pero también muy interesante. Y hasta aquí los estrenos de Planeta Comics, muchas gracias por otro mes lleno de manga. Gran noticia, y es que en algún momento tenía que ocurrir. Inyo Asano, famoso mangaka por sus obras llenas de realismo y depresión, mundialmente famoso por su Oyasumi Pum Pum, siempre ha tenido la maldición de no recibir ninguna adaptación a anime en ninguna de sus obras. Por otro lado, quizá es algo lógico por el estilo y la temática de estas, encaja mucho más quizá en un live action que en un anime. Esto ha cambiado ahora que llega el anime de su Death Death Demons D-D-D-D-D-D-D-Destruction. No es Oyasumi Pum Pum, algo que revolucionaría al mundo, sino su manga más actual. Yo no lo he leído, pero está claro que el nivel será tan alto como sus otras obras. Se encargarán de animarlo los de Production Plus H, que hicieron hace poco Orbital Children, por lo que tienen el estilo perfecto. No es la primera vez de Inyo Asano en el mundo del anime, porque sí que participó como diseñador de personajes para la serie de Subete Gaef Ninaru. Respecto a la obra, una de invasión alienígena, eso sí, vista desde los ojos de dos niños que se debaten entre la actualidad de su mundo y mantener sus clásicas vidas como estudiantes japoneses. Respecto al estilo de animación, fechas y más datos de la obra, todavía nos tocará esperar. Eso sí, con mucho hype. ¿Será película? ¿Será triología final? Pues no. Finalmente, la segunda temporada de la temporada final de Shingeki no Kyojin ha terminado. Y lejos de lo imaginado por el gran éxito de las películas anime últimamente en la taquilla japonesa, Shingeki no Kyojin anuncia su tercera parte de la temporada final, resolviendo finalmente el misterio. Su nombre, valga la redundancia, será Attack on Titan The Final Season Final. Qué bueno, es como decir que la temporada final de Shingeki tenía tantos capítulos, pero decidieron partirlo en tres cachos. La fecha, que es lo importante, pues aún no se sabe, pero dudo que vayan a alargar mucho la espera. Made in Abyss 2 ya está aquí. Lleva estando aquí un tiempo, pero ahora ya está aquí casi casi aquí, dado que se anuncia su estreno para este julio del 2022, la temporada de verano. Su nombre, Made in Abyss The Golden City of the Shocking Sun, con su precioso estilo, su preciosa banda sonora y su precioso grupo de niños sufriendo por todo el abismo. No soy lector del manga y el trailer se centra en un grupo totalmente diferente, aunque sí que aparecen los protagonistas al final. Con esto me refiero a que no sé si será algún flashback o algún otro tipo de historia que se entremeta entre la de los protagonistas, o quizás simplemente es la nueva sección profunda del abismo, porque ¿por qué no iba a haber allí una pequeña población de antiguos aventureros? O algo así. Hace mucho tiempo, cuando las tierras de YouTube eran distintas, hubo un vídeo que explotó con gran popularidad. Una reacción sobre cierto personaje gordito que fue rechazado en su tierna infancia por la chica más guapa de su colegio. Ese mismo chico se puso mamadísimo y superficial, y volvió ocho años después para cobrar venganza, y hacer que aquella cruel chica que lo rechazó se enamore de él, para poder romper su corazón. ¿Ese vídeo sigue vivo o me lo tumbó YouTube? Como todos los... como todos mis sueños y esperanzas. No lo sé. Pero cara, ¿por qué no cuentas esto? Totalmente inesperado, pero vuelve Masamune Kun no Revenge, cinco años después con su... no sé si esperada, pero sí sorpresiva segunda temporada. No hay más datos al respecto, solo que ya está en producción. La verdad el anime estuvo muy gracioso, por lo que bienvenido sea. ¿Ves The Batman? Así es un vengador. Alguien que es capaz de mantener su odio todo este tiempo, no un tipo al que no le dura ni tres horas de película el odio. Venganza le llaman, flipa. Y hasta aquí este algo triste que el Anime News. Quería anunciar en este vídeo los pocos días que faltan para el estreno de Space Drum 2, así como cuándo llegará a cada respectivo país, pero... A la editorial le encanta hacerme sufrir y aún estoy sin información a menos de tres semanas de su supuesto estreno. Manteniendo mi suerte en este tipo de cosas, así me gusta. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!